Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mar. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciasrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones vamos a hablar sobre las técnicas de memorización. Yo como opositora consideraba algo fundamental el tener una buena técnica para memorizar. Pensar que durante la oposición tenemos que retener multitud de datos durante meses, incluso años, y luego tenemos que acordarnos de todo el día del examen. En este vídeo de Editorial Mar vamos a hablar de ello con una auténtica experta en la materia, Federica Trombetta, que además es la encargada de impartir el curso Despiertas tu supermemoria para opositar que ofrece Editorial Mar. Vamos con ello porque tengo muchísimas dudas que plantearle a Federica. Hola Patricia, encantada de estar aquí contigo, un placer. Puede que cada opositor considere que tiene su propia manera de retener información. Si llevas varios años estudiando en la universidad, por ejemplo, seguro que has tenido que personalizar tu forma de retener contenidos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la oposición? Yo misma, después de dos carreras universitarias, cuando llegué a la oposición, es cierto que tenía mis propias técnicas para memorizar, pero cuando me enfrenté al temario me di cuenta que apenas podía retener un 10% de cada uno de los temas. Ahí vi la realidad y vi la importancia de las técnicas de memoria en el caso de opositar. Federica, ¿cómo de importante son las técnicas de memorización para no perder nuestro valioso tiempo estudiando? Sí, realmente creo que es fundamental aprender la técnica. Y no solo si estamos preparándonos a una oposición, ¿no? Que lógicamente es súper importante tener herramientas para meternos en este camino. Un camino largo, un camino donde necesitamos estar motivados, tener una actitud constructiva, positiva, y sobre todo también tener estas herramientas, ¿no? Yo realmente creo que aprender esta técnica es fundamental para todo el mundo. ¿Por qué? Porque realmente creo que tenemos un potencial muy grande, tenemos aquí un tesoro muy valioso, y es una grandísima pena que nadie nos haya explicado cómo hacer para sacarle su potencial, para aprovechar realmente, para poder disfrutar realmente de este maravilloso tesoro que es nuestra mente. Entonces, creo que es fundamental aprender la técnica, primero, si estamos estudiando, pero segundo, la vida de todos los días, porque aprender a utilizar nuestra mente de una forma mejor, de una forma más completa, es algo que también va a tener un impacto positivo en nuestra propia autoestima, en nuestra propia capacidad de confiar, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y esto nos va a dar poder para podernos enfrentar a retos en la vida. Como estudiante, siempre he escuchado a mis compañeros decir eso de «tengo mala memoria». Yo misma, como estudiante y como opositora, siempre he considerado que se me olvidaban muchísimos datos y detalles de la vida cotidiana, y cuando decidí opositar, yo misma dudaba de si iba a ser capaz de retener tanta información si siempre se me olvidaban detalles de mi vida normal. Así que, Federica, ¿es cierto que hay personas con buena y con mala memoria? Realmente, ese es mi punto de vista, ¿eh? Bueno, seguramente existirá alguien que tiene este don, ¿no?, de tener una memoria extraordinaria. No lo pongo en duda. Pero hablando, digamos, de la gente normal y de lo que podemos alcanzar dentro de esta normalidad, yo creo que no es tanto cuestión de tener una buena o mala memoria, sino es una cuestión de saberla utilizar de una forma o de otra, que va un poquito con la primera pregunta, ¿no?, si es importante conocer las técnicas. Creo que esas técnicas nos ayudan a utilizar nuestra mente de una forma diferente y entonces a tener una mejor memoria, a entrenar nuestra mente. La mente brillante se educan y se entrenan. Esto es lo que yo creo y lo que he experimentado en mi vida. Yo, si pienso en mi vida de estudiante, no recuerdo haber sido especialmente brillante. Y siempre veía que había personas con esta memoria que tenía que leer un texto la menos veces que yo para recordarlo todo. Yo realmente pensaba que esta persona tenía un don innato. Pero ahora sé que no es así, porque ahora yo también consigo hacerlo. Y no porque alguien haya llegado con una varita máquina, ¿no? Es porque yo he entrenado mi mente a funcionar de una manera diferente. De alguna manera, he entrenado un aspecto de mi mente que tenía completamente desentrenado, de la parte creativa y emocionante. Que es un poco la base de todas las técnicas, ¿no? Así que, sí, creo que todos podemos alcanzar esta memoria extraordinaria. De hecho, los mismos campeones de memoria, no que hayan nacido con esta capacidad, entrenan una determinada herramienta enfocada a un determinado objetivo, que puede ser memorizar una barra de cartas o memorizar un número largo, y lo hacen entrenando esta técnica. De hecho, aunque sepamos la técnica, la velocidad con la que las utilizamos depende del entrenamiento, como todo en la vida, ¿no? Como un deporte. Todos conocemos ciertas técnicas de memoria, como pueden ser las normas mnemotécnicas o el palacio de la memoria. Sin embargo, yo cuando opositaba, recuerdo que tenía cierto reparo al detenerme y aplicar estas técnicas. ¿Por qué? Bueno, porque consideraba que todo el tiempo que tenía que invertir en crear historias para relacionar conceptos y luego memorizarlos, pues podía invertir ese tiempo en memorizar sin más. ¿Realmente merece la pena ese tiempo de crear relaciones y conceptos para recordar la materia? Sí, merece la pena invertir tiempo en aprender estas técnicas. Esta suele ser una duda muy frecuente. Es decir, muchas veces he trabajado con estudiantes que me dicen Federica, me parece genial esta técnica. Lo que pasa es que me doy cuenta que le voy a dedicar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, a crear un palacio de la memoria, a crear un mapa mental, a aplicar la conversión fonética, ¿no? Como que al principio hay que dedicarle mucho tiempo. Y es verdad. Los primeros mapas mentales no lo hacemos en diez minutos. Los primeros palacios de la memoria no lo hacemos en un cuarto d'hora. Necesitamos dedicar un tiempo, digamos, de más, respecto al tiempo que emplearíamos simplemente leer y repetir, leer y repetir, leer y repetir de forma automática, ¿no? Digamos, el tipo de estudio clásico, entre comillas. Y yo contesto a esto diciendo, sí, es verdad, hace falta invertir un tiempo de más. Y me gustaría subrayar la palabra invertir. Es una inversión de tiempo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, al principio vas a dedicarle más tiempo porque no sabes utilizar esta faceta de tu mente, la parte creativa, la parte imaginativa. Entonces, por eso vas a emplear más tiempo. Además de no haber utilizado nunca la técnica, entonces necesitarás un tiempo para integrarla, para hacerla tuya, para hacerlo así de forma automática. Y eso me viene un tiempo, como todas las cosas en la vida, como crear cualquier tipo de nuevo hábito o integrar cualquier tipo de nueva capacidad en nuestra vida. ¿Y por qué una inversión de tiempo? Porque en cualquier caso, tanto que estés aprendiendo ahora a utilizar la técnica, como que ya la hayas integrado, en ambos casos, el recuerdo que vas a crear es un recuerdo más efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Un recuerdo más sólido. Un recuerdo más a largo plazo. De alguna forma, la información que estás adquiriendo la estás ordenando ya en tu mente. De tal manera, que sabes dónde ir a recoger esta información para desarrollar un tema, para contestar a tal pregunta. Una inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque le vas a quitar tiempo al repasso. Le vas a quitar tiempo a esta necesidad de estar constantemente alimentando un recuerdo cuando estudiamos de forma pasiva y no de forma activa, no de forma creativa, como cuando estudiamos utilizando las técnicas de aprendizaje rápido creativo, aprendizaje rápido en memorización, poco como lo suelo llamar yo. Así que, que sí, que sin duda, toda la vida lo seguiré repitiendo. Es una grandísima inversión de tiempo, una grandísima inversión que yo creo que todo el mundo debería de hacer en sí mismo. Porque eso no se va a repercutir de forma favorable, de forma positiva en los resultados del estudio, sino en toda tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente es algo que hay que cuidar y es algo que hay que aprender a utilizar. Vale. A mí ya me está quedando muy clara la importancia de tener una buena técnica de memorización y que, desde luego, cualquiera de nosotros somos capaces de aplicarlas. pero necesito un buen ejemplo sobre el contenido para terminar de convencerme. Federica, ¿podrías ponernos un ejemplo de una historia en el que se apliquen las tres partes de la memoria sobre un artículo de la ley, por ejemplo? Vale, pues un ejemplo. Claro que vamos a hacer un ejemplo. Lógicamente, ahí no me voy a meter ahora a explicar la conversión fonética en los detalles. Voy a explicar un poquito por encima unas pinceladitas de los ingredientes que vamos a utilizar, por ejemplo, para memorizar un artículo de una ley, ¿no? Bien. Bueno, vamos a utilizar básicamente todas las técnicas utilizan la parte visual de la memoria, que es muy desarrollada y crear recuerdos mucho más sólidos. Nuestra mente funciona por imágenes, ¿no? Realmente. Así que, la primera cosa que tenemos que aprender a hacer es transformar en una imagen concreta, y ahora me explico qué significa concreta, un concepto, una palabra. ¿Qué es una imagen concreta? Una imagen concreta es algo tangible, es algo que yo pueda tocar con mano, es algo que puede transformarse en un elemento de una historia fantasiosa. ¿Y por qué fantasiosa? Porque la mente recuerda más fácilmente lo que se sale de la realidad, lo que se sale de lo normal y de lo usual. De tal manera que si en la vida real me pasa algo extraordinario, yo que sé, ahora salgo de casa y me encuentro mi vecino vestido con un tutu rosa, esto me va a impactar de tal manera que no me va a olvidar nunca más en la vida de mi vecino. Y esto depende de la faceta emocional de la memoria, es decir, del hecho de que la memoria sea emocional. De hecho, la neuroeducación cada vez más nos dice que la mente recuerda aquello que le supone una emoción, solo recordamos aquello que amamos, solo recordamos aquello que nos apasiona, aquello que despierta una emoción, que despierta curiosidad y la curiosidad abre la puerta a las emociones. Entonces, crear imágenes, asociar estas imágenes una con otra, como utilizando la imaginación y la fantasía y creando asociaciones que sean paradójicas, irónicas, divertidas o impactantes de alguna manera, pueden incluso ser asquerosas, ¿no? Eso depende ya de lo que le impacte a cada uno. Esa es un poco la base. Luego, en este ejemplo, también vamos a utilizar la conversión fonética. ¿Qué es la conversión fonética? Es otra técnica muy poderosa que nos permite recordar a largo plazo todo lo que es numérico, desde el número de un artículo hasta un plazo hasta una fecha. ¿Cómo? Pues transformando, gracias a un determinado tipo de asociación, cada número en una consonante que va a ser la base para crear una palabra. De tal manera que, por ejemplo, imagina que el número catorce, el uno corresponde a la T, el cuatro corresponde a la R, tengo una T y una R, utilizando vocales como si fueran comodines, puedo crear una palabra, por ejemplo, toro. Y esta palabra toro la puede transformar en una imagen y asociarla con el contenido del artículo, en este caso, relacionado. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto, por ejemplo, una ley que sale mucho en mi curso porque muchos opositores la están estudiando, la ley 39 para 2015 del PAC, del procedimiento administrativo común, que tiene además muchos plazos. Bueno, ahora en este ejemplo vamos a hacer un ejemplo sencillo para que se entienda de qué manera podemos, utilizando la parte visual, asociativa y emocional de la memoria, crear un recuerdo a largo plazo y además hacerlo de una forma agradable, hacerlo de una forma creativa. Y cuando creamos ya nos salimos del estudio pasivo y entonces el recuerdo ya de por sí es más sólido. Por ejemplo, el artículo vamos a ver, aquí lo tengo, por ejemplo, el artículo 3 de la ley 39 para 2015 va sobre la capacidad de obrar, ¿vale? La capacidad de obrar. Y luego hay, digamos, tres categorías que entran dentro de este artículo. Vale, ¿cómo voy a relacionar el artículo 3 a la capacidad de obrar? Pues como decía antes, el número lo puedo transformar en una imagen, en este caso el número 3 corresponde a la letra M, así que puedo encontrar una palabra que solo tenga como consonante la M, por ejemplo, humo, bien, y creo una imagen para capacidad de obrar. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo puede ser una imagen para capacidad de obrar? Pues creo, utilizo mi imaginación, busco palabras o imágenes que tengan algo en común, o por sonido o por significado. En este caso, lo primero que se me había ocurrido para capacidad de obrar, obrar, la imagen que se me ocurre es una capa, por ejemplo, la capa de Superman, así que me imagino a un obrero, un obrero, por ejemplo, el obrero de la publicidad de Coca-Cola de los años 90, ¿no? Este chico súper guapo ahí en la publicidad con una capa de Superman, capacidad de obrar, y ahora lo asociamos al número del artículo, al 3, ¿vale? Logicamente, este artículo está dentro de un contexto más amplio que es el Palacio de la Memoria de la Ley, pues el obrero con su capa, capacidad de obrar, y que, por ejemplo, la capa le coge fuego y está rodeado completamente de humo que se está ahogando, con esta sola imagen es asociado al 3, la capacidad de obrar. Y ahora, si quiero además recordar las categorías, ¿no? Por ejemplo, hay tres puntos, A, B y C, pues A, eran las personas jurídicas y físicas, las personas jurídicas y físicas que pueden tener esta capacidad de obrar, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo voy a coger porque lo quiero hacer bien, aquí lo tengo, ¿no? El punto número A era la persona física y jurídica que ostenta la capacidad de obrar con la regla de las normas civiles. Vale, pues ¿cómo puedo crear una imagen para recordar este primer punto? Identificando palabras clave, en este caso, la primera categoría, ¿quién la rappresenta? La persona jurídica y física. Bien, ¿cómo puedo transformar persona jurídica y física? Utilizando una imagen fantasiosa. Pues, fíjate tú, persona jurídica, la imagen que yo tengo en mi mente es mi dentista. ¿Por qué? Porque jurídico me hace pensar en juicio, el juicio me hace pensar en la muela del juicio y mi dentista fue el que me quitó la muela, así que puedo transformar este concepto abstracto en algo concreto. Y la persona física, pues tengo, como es físico, me centro más en el físico, una modelo. Vale, pues me imagino a Claudia Schiffer junta, ¿con quién? Con mi dentista. Bien, primera categoría. Luego, la segunda categoría era la de los menores, vale, pues me imagino que Claudia Schiffer y mi dentista están casados, están juntos, y acaban de tener un niño, un menor. Bien, y al final, la última categoría era la categoría del grupo de afectados, ahí cuando lo declare la ley. Vale, el grupo de afectados, por ejemplo, que me hace pensar afectado, afectado me hace conectar con infectado y, por ejemplo, me puedo imaginar, para quedarme en el contexto actual, un grupo de gente con coronavirus, ahí todo ese marginado. Y ahora, ¿qué hago? Con esos tres elementos, más que el elemento inicial, crea una historia. Así que me imagino a mi superhéroe, el orero con la capa de Superman lleno de humo, artículo 3, capacidad de orar, vale, ¿qué hace? Bueno, como me lo imagino que un superhéroe va a salvar a esta pareja, a mi dentista y a Claudia Schiffer, que acaban de tener un hijo, ¿quién son mi dentista y Claudia Schiffer? Persona jurídica, persona física, y menores, los dos primeros grupos, y en vez que salvarlo, ¿dónde lo lleva? Algo paradójico para que crea un impacto emocional, pues en un grupo de afectados, un grupo de infectados, donde están todos con coronavirus, con mascarilla, todos ahí. Pues, con esa pequeña historia he creado una asociación sólida, ¿por qué? Porque es creativa, imaginativa, es paradójica incluso, entre todos los elementos principales de este artículo. De tal manera que cuando me pregunten en el examen tipo test o en el desarrollo de tema acerca de este artículo, pensando en esta historia, es decir, conectando con estas imágenes, yo pueda reconstruirla en mi mente y coger lo que necesito para poder contestar a la pregunta que me están haciendo en este momento. Muchísimas gracias, Federica, por todas tus aclaraciones. Patricia, ha sido un placer para mí también, de verdad, estar en tu compañía en esta entrevista y saludo a todos los que nos están escuchando y os invito a aprender a utilizar vuestra mente de una forma que os permita disfrutar más del estudio, aprovechar mejor el tiempo y alcanzar mejores resultados. Chao. Desde luego, ahora nos queda muchísimo más claro a todos que nuestra memoria es la base para recordar los temarios de nuestras oposiciones. Recordad que podéis acceder al curso de Federica en la página de Editorial Más si queréis saber más cosas sobre técnicas de memorización. Yo me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, pero antes os recuerdo que podéis dejarnos vuestras dudas aquí debajo, que nos hace mucha ilusión que le deis al like y que os suscribáis al canal de YouTube de Editorial Más. Lo dicho, hasta el próximo vídeo.